Muy buenas a todos, señoritas y señoritas, como están del otro lado, esperamos que más que bien, chicos, pedido por la audiencia, pedido por los que ustedes que están del otro lado, traemos nada más y nada menos, ni nada más, ni nada menos, que Free Fire Battleground, este juego que realmente, yo sé que les gusta muchísimo, chicos, a ustedes les encanta, porque fue lo que descato de, descato, ay, ni que ni hablar, se lo sé, vocabilizar, madre mía, que fue lo con lo que empecé en mi canal, y sé que a ustedes fue lo que les gustó realmente, así que lo estamos trayendo, también estaremos trayendo juegos de PC, para que, quiero que lo sepan también, así que, pues, no se menoquen, SONY, ¿por qué estás trayendo juegos de PC? Si vos sos de Android, blablabla, 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 porque, chicos, voy a traer un poco de todo, porque me estuvieron pidiendo muchísimos, ahí, que Tony no solamente traiga lo que es de Android, sino que también de PC, que queremos jugar todo, que esto no es justo, que te vamos a dar dislike, así que, chicos, vamos a buscar, aquí me dijeron que en lo azul, yo estoy retomando, así que van a tener que tener un poco de paciencia, ya no soy el pro, crack, fiel, atifón, número uno, máquina de antes, estoy retomando otra vez, y me dijeron que acá en lo azul, hay cosas bien chetas, bien recolinas, bien pro, hay bien suquis, truquis, así que vamos a estar buscando ahí con qué no podemos, uy, esta arma nueva, esta es nueva, esta es nueva, esta es nueva, papuyo, las pistolitas, esa es nueva, vamos a ver con qué no podemos equipar, acá le estaba diciendo que tenemos supuestamente cosas buenas, top nivel 3, por ahí, así que vamos a ver si es verdad, si no me mintieron, qué podemos encontrar hasta ahora, no voy encontrando nada, acá tenemos una fama, común, tenemos una M4A1, que la voy a estar llevando también, si ustedes, chicos, me van a decir... nos vemos, chicos, en nuestra segunda caída, en nuestra segunda caída, vamos a ver qué pasa, retomando ahora realmente como un manco, pero bueno, dejemos eso atrás, ustedes, ustedes tienen que dejarme en los comentarios, chicos, qué cosas debo agarrar y qué cosas no, veo, he visto que hay muchas cosas que han cambiado, pero muchísimas cosas que han cambiado, estoy súper perdido, o sea, aposta, no me acuerdo de nada, jugué un par de partidas para adaptarme a los controles de vuelta, porque la verdad que estoy como, como bebé, soy un bebé, creciendo nuevamente en esto de Free Fire, así que lo de ustedes que son unos cracks, ahora quiero que me enseñen, please, Tommy, por favor, enseñenme a jugar de vuelta, uh, vamos bien, eh, me está gustando, me está gustando, tac, 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 agarramos botiquín, agarramos esto, agarramos lo otro, lo llevamos acá, charligo del 3, mejor imposible, eh, para arrancar con todo ahí, bien a los fieras, no, muerto, primera baja, vamos a ver que tenía, vamos a lutearlo, rapidito, rapidito, vamos a buscar acción, ah, el, el, ah, no, me gusta lo que tengo puesto, me gusta lo que tengo puesto, tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto, let's go, bitch, motherfucker, let's go, acá tenemos a alguien, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? Justito cambié de arma, cobalde, ¿te quieres escapar de mí, cobalde? Agarramos esto, esto llevamos, llevamos, ¿cuántas botiquines tengo? Cuatro, siempre, vamos a llevar dos más, vamos a llevar el silenciador, se lo voy a poner, ahí, ahí me gustó, cosa de poder matar a distancia y que nadie sepa de mi existencia, nadie, armas nuevas, no sé qué han puesto, aparte de la pistola esa que encontré hoy, que no la alcancé a ocupar, no sé qué otra arma han puesto, otra arma, arma, déjenme en los comentarios, todos chicos lo que tengo que saber, please don't me, ustedes, ustedes tratan bien como mis profesores, mis maestros, déjenme la tarea, si quieren grabar conmigo, créanme como, no me acuerdo cuál es mi nombre en el juego, ¿cuál es mi nombre en este juego? ¿no dice acá? No, no me acuerdo, ahora vamos a ver, creo que es Sony Gamera PD, o Sony Gamera 22, Sony Gamera 28 creo que es, ni mi propio nombre, así que tantas veces que lo cambié ya el nombre, ya ni me acuerdo, no hay nadie, loco, no puede ser que no hay nadie, no hay nadie, acá hay unos cracks jugando por lo visto, porque prendieron ahí lo que es el drone, no hay nadie, no, no registró a nadie, vamos, aparezcan, recuerden dejar un grandioso like chicos, que estarán ayudando muchísimo, me van a ayudar un montón, pero una cantidad impresionante, dejando un rico lino like, dejando lo que es comentarios en la parte de abajo, dejando saludos, dejando si quieren jugar conmigo, si quieren que haga algo en especial, algún reto, alguna cosa, recuerden que estoy también, tampoco se abusten porque estoy empezando de vuelta, uy, papá, ¿dónde estás? Toma, muerto, maldito motherfucker bitch, motherfucker bitch, uy, espadas, hay katanas, ah, traemos espadas, guasa, mira acá como hicieron esta parte, ole, voy a tener menos puntería vos que yo a ciegas, vamos a hacer todas las balas porque la verdad que me hacen falta todas, eh, ¿qué tenemos acá? el tripode, no, 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 no me hace falta nada, yo quiero saber para qué son estas cosas que están acá, la verdad que no tengo ni idea, estos cositos hermosos, ¿qué se puede subir ahí arriba? parece, ¿no? ¿hmm? no sé, estoy perdido, como el truco de la neblina, esto es nuevo para mí, es hermoso, es hermoso, yo pensé que ya no estaba más, ¿qué carajo es eso? ¿un trono? ¡el trono del rey, Sony! no puedo creer que lo hicieron para mí, a ver, vamos a ver, mira, el cuatro ya tengo, ¿qué carajo es esto? ¿alguien lo dejó? ¿esto dejó a alguien? ¿una trampa? ¿sentarse? ¿me siento o no me siento? vamos a sentarnos, ¡no, recheto! ¡ay, pero me matan! verá que estoy sentado, papuyo, ¡no respetas al rey, Sony! ¡respétame! ahora sí, ¡oh, papá! ¡qué cheto que se ve esto, mirá! ¡genio! vení, venís, haz por mí, hijos de puta, vení, pero con la cara descubierta, vamos a ver qué tenía este, decía que tengo los hongos esos, cheto, porque si no, vamos por los loot, a ver si los loot me pueden proporcionar de algún arma ricolina, así bien suquistroquis, che, tiene que veríamos, ¿tan pocas kills? necesito más kills, más, ¡ah, acá hay otro! mejoramos, acá está uno, ¡hola! ajá, justito, ¡hola! maldito, maldito, no te vas a escapar, no te vas a escapar, vamos a correrla, se está esperando con alguien, le cambiese a los dos, ¿dónde está el otro? allá, allá, no me diga que le mató a él, maldito desgraciado, ¡ah, me robaste la kill, malde fucker bitch! espérate men, que acá tengo uno, maldito, ¡acá hay otro! ¿dónde estaban los otros? ¿dónde estaban los otros? acá había más, acá tiene que haber más, acá tiene que haber más, ¡vamos! ¡uhu! me decían que estaban en el loot, ¿eh? ¿lo estaban lootiendo? acá están, ¡uy! justito se escondió, allá está, allá está, muerto, ¡vamos rápido, ¡vamos rápido, ¡vamos rápido, ¡vamos rápido! ¡vamos, se me escapa la kill! ¡hay dos! ¡dos, dos, 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 tienen que ser míos, ¡uy! ¡cuántas! muerto, ¡vamos! ¿qué tenía acá? ¡oh, balas, tengo doce balas! ¡uy! ¿ese era alguien? ¿ese era uno? ¿o era la bomba nomás? ¿quién era ese? ¡el soy yo! ¡el que te ocribe canciones? muerto, muerto, vamos a ver dónde vamos, vamos a apreciar un crack, tierras tiforias número uno, máquinas, volvimos con todo, volvimos con todo, retomando lo que es el trono que nos corresponde, por derecho, por derecho a Rose, muchos dirán, ¡soni, pero no, porque eres un manco! Nah, ¿qué? Manco, manco de pirata, toma, que te quieta, toma, manco tu hermana, tu hermana la manca, disparo a mí, ¿estoy desgraciado? no sé, no sé, toma, los dos, chúpate esa mandarina, crack, toma, uh-huh, otro más, headshot, headshot, dijo, ni siquiera le pegué en la cabeza, ¿a quién está disparando? ¿a quién estás disparando, crack? Ah, ya, ya te vi, uy, qué ruido que hace esa arma, por Dios, me va a dejar sordo, sordo, me va a dejar, y usted también, creo, muerto, quedan dos más con vida, vamos, ¿dónde están? aparezcan, crack, fieras, tifones, allá está, mirá, está escondido, uno más con vida, tan, tan, ¿dónde estás? ¿dónde está la gallina, bataraza, la negra, basa, ahí está, vení acá, hijo de perra, vas a chuparte este limón, uh, vení acá, ¿dónde vas? vas a sentir el filo, atravesándote el corazón, no corras, cobarde, cobarde, vení acá, te voy a rebanar en pedacitos, vení eso, pelea de batería, vení, 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 no corras, vení acá, vení, te quiero matar la pistola, la espada, no corras, cobarde, vení, que te quiero acariciar, vení un poquitito, que te quiero hacer mimito, vení, que te quiero hacer mimito, ganamos espada, jajajajaja, uh, 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 boya, boya en tu cara, me goya, chicos, recuerda dejar un grandioso, hiper mega ultra, like, ahí quiero ver todo el apoyo, comentalo a tu hermano, a tu primo, a tu perro, a tu gato, a tu conejo, al loro, serpiente, que está, son y de regreso, el cual va a estar haciendo, escucha bien lo que te digo, un gran sorteo, en si van a hacer, dos sorteos, que voy a estar realizando, semana por medio, si veo que este video, tiene mucho apoyo, apoyo de parte de ustedes, que lo comparten ahí, que le dan retweet, y toda la goza, vamos a estar haciendo, un gran sorteo ahí chicos, de lo que son, Game Pass, de la, Xbox Game Pass se llama, tanto para PC, para Xbox, para Playstation, para que puedas jugar, más de 100 títulos, escucha bien, 100 títulos, bien ricolinos, de los cuales se encuentra, ahí lo que es, este juego ultra, mega, super cheto, es un manjar, que se llama, Minecraft Dungeon, que ha salido hace muy, muy poquito, ha salido hace nada, y quiero que vos lo tengas, para poder jugarlo, yo lo estoy jugando, quiero que lo juegues conmigo, así que ahí, deja tu gran comentario, en la parte de abajo, para que vos, lo puedas tener, así que chicos, será hasta la próxima, SonyGamer28, se llama mi nombre, acá está SonyGamer28, no puedo creer, que no sepa mi propio nombre, SonyGamer28, agregame, vamos a jugar, vamos a grabar, nos vamos a divertir, será hasta la próxima, chau, chau.